7. Pedí dos pares de guantes, uno para mí y otros para mi hermano. Unos venían con etiquetas, bolsita anti-humedad, separadores de papel seda y el otro no. Tampoco es que se vieran usados pero no venían los dos iguales. Dicho esto, en cuanto al guante en sí se ve que son de buena calidad, para mí tienen una buenísima relación calidad. Precio, buenos acabados, buenos materiales y bonito diseño. Matizar que son unos guantes de caña larga, llegan casi hasta el codo. Son un poco más pesados y más anchos en la zona de la muñeca. Pero estupendos para el entrenamiento. Número 6. Son de gran calidad y de un diseño increíble. No los he probado en combate, pero actualizaré la reseña cuando lo haga. Tamaño adecuado y agradables por dentro. Mi marido tenía otros que le destrozaban los nudillos, al golpear. Este sin embargo está muy bien hecho y de buen material. Estéticamente son muy chulos. Número 5. Recibidos en fecha, muy rápido, en buen estado. Habría venido muy bien que vinieran con un tabolsita de rejilla, pero por el precio, no hay quejas. Primer entreno. Guantes de 10 onzas agarre perfecto, straps agarran perfectamente en la muñeca. No son redondeados, lo que da una seguridad inmejorable en el golpeo al saco. Dan buena potencia de golpeo. Recomendables al 100%. Número 4. Muy buenos guantes, la sensación al usarlos espectacular, súper cómodos. Soy deportista de competición y ha sido una muy buena opción para mis entrenamientos. Totalmente recomendables. Como todo el material de esta marca. Número 3. Recibidos en fecha, muy rápido, en buen estado. Habría venido muy bien que vinieran con un tabolsita de rejilla, pero por el precio, no hay quejas. Primer entreno. Guantes de 10 onzas agarre perfecto, straps agarran perfectamente en la muñeca. No son redondeados, lo que da una seguridad inmejorable en el golpeo al saco. Dan buena potencia de golpeo. Recomendables al 100%. Número 2. El diseño es tal como aparece en la foto. Se ajustan bien y son cómodos. La primera semana me costó adaptarme porque venía de usar un guante 10 onzas y compré uno 16 onzas, pero ya me he adaptado perfectamente. Los uso tanto para el entreno en parejas con pads, como en el saco. Van perfectos, acorde con el precio. Número 1. Después de usarlo durante varios días, puedo verificar que la calidad es muy buena. Venume es famoso por hacer una buena calidad de productos por unos precios asequibles para el público, y estos guantes no defraudan. Si queréis empezar a boxear, estos guantes son de buena calidad. Os lo recomiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!